Jefe, quería pedirle un favor. Lo que pasa es que a mi mujer se le acabó el gas y quería saber si me daba permiso para ir a comprarlo. No, pues Camilo, tú estás en tu horario laboral y así no me puedes dejar botado el trabajo. Ahora que si tú quieres yo no tengo inconveniente en ir hasta allá y comprarle el gas a tu mujer. Yo te puedo ayudar con eso. Camilo, ¿cómo vamos? ¿Ya doblaste las varillas? Sí, jefe, ya doblé unas 50, pero me faltan las demás. Ya ahorita las hago. Perfecto, pero tienes que apresurarte un poco, porque como ves tus compañeros están avanzando y tú te me estás demorando mucho. Sí, sí, jefe, no se preocupe, que en el transcurso del día yo me pongo al tanto de todo eso. Oye, por cierto, quiero invitar a almorzar a mi casa. Mi mujer está haciendo un rico caldo de bola. Yo creo que vamos a tener que dejarlo para otro momento, porque en la hora del almuerzo tengo que ir a ver un repuesto para la fresadora. Y tú sabes que sin eso todo se me retrasa. Pero jefe, acá solo es un rato. Es más, yo mismo la acompaño a ver ese repuesto. No se va a arrepentir, mi mujer cocina riquísimo. ¿Sabes qué, Camilo? Más convencido. Vamos por ese almuerzo y después vamos a ver ese repuesto. Está bien, jefe, gracias. Te espero afuera. Pase, jefe. Siéntese como en su casa. Gracias, Camilo. Mi amor, ya llegamos. Baje. Camilo, te felicito. Está muy bonita tu casa. Muchas gracias. Ahí humildemente, poco a poco, la voy arreglando. Buenas tardes. Mi amor, te presento a mi jefe. Un gusto, Rubí. El gusto es mío, Rolando Casillas. Llegaron en buena hora, porque es gusto y va a servir. Pasen al comedor. Adelante, jefe. Siga. Gracias. Camilo, te felicito. Tu esposa cocina muy rico. Tiene muy buena sazón. Y eso que no ha probado mis arepas. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, de seguro se chupará los dedos. Pues no se diga más. Ustedes me dicen cuándo que aquí estaré. A mí me encantaría poder probar las arepas de su mujer. ¿Aló? Sí, amor, dígame. ¿Se te acabó el gas? Dígale al señor de la tienda si le puede colaborar ahí. Es que estoy en el trabajo, no puedo dejarlo. Bueno, entiendo. Déjeme ver si el jefe me da permiso, ¿ya? Ya, ya. Sí, sí. Jefe, quería pedirle un favor. Lo que pasa es que a mi mujer se le acabó el gas y quería saber si me daba permiso para ir a comprarlo. No, pues Camilo, tú estás en tu horario laboral y así no me puedes dejar botado el trabajo. Ahora que si tú quieres yo no tengo inconveniente en ir hasta allá y comprarle el gas a tu mujer. Yo te puedo ayudar con eso. Jefe, lo que pasa es que no tengo dinero y yo al señor de la tienda le pido. Yo a usted no creo que le vaya a dar. Tranquilo, que yo me encargo de eso. Si tú quieres le puedo dejar comprado dos para que no le haga falta. Sigue trabajando, que ya vengo. Muchas gracias por su amabilidad, jefe. La verdad que usted es un bacán. Por aquí déjenmelo nomás. Muchas gracias. De nada. Cuando usted necesite ayuda no duden en llamarme. Le voy a dejar mi número. Y si yo lo llamo, ¿seguro viene? Claro que sí. A la hora que sea. A la hora que sea. Usted solo me llama que aquí estaré. No puede ser a la hora que sea. Tiene que ser una hora donde no esté mi marido. Hola, don Rolando, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Disculpa que la moleste, pero es que quisiera saber si puede venir a mi casa. Sí. Es que tengo un problemita y necesito de su ayuda. No puede ser un problema. Está bien, no se preocupe. Aquí lo espero. Mire. Esto es lo que trato de solucionar. Pero no puedo. Yo creo que acá se debe de reparar. Me da miedo quedarme sin agua. Esa es la solución. Rubí, dime la verdad. Tú solamente querías que yo viniera hasta aquí para estar contigo. Sí. Es que no sabía qué excusa inventar para que vengas hacia mí. Qué delicioso hueles. Desde que te conocí no he podido olvidar ese olor. Desde la vez que vine aquí a traerte el gas, veía esto venir. Subtitulado por Jnkoil yerno como así tan tarde del trabajo a eso era si le contara estaba full en especial hoy que es fin de mes me ha tocado quedarme hasta tarde ay pero y ahora me parece que está bien cobradita no es cierto invítenos algo que le parece si se aprovechando que estamos aquí vamos a comer algo vamos a ver a ruby recién lo tenemos rápido porque si no viene mi marido no te preocupes por eso los muchachos hoy ya trabajan hasta tarde además hoy es su día de paga ruby don rolando no creo que usted me esté haciendo esto mientras todo lo reclaman en la tornería usted en mi casa con mi mujer que te ha pasado ruby que tienes en la cabeza yo no te he creado así muchacha de andar de cabeza con otro hombre aquel que te dio techo comida amor respeto no te es suficiente me desecranaste no pareces hija mía clara lo siento mucho por ti pero yo no voy a permitir que esta muchacha le siga la cara a mi hijo cuando lo ha estado con el propio jefe de verdad que te pasaste ruby yo nunca esperé esto de ti yo te quería también como una hija sabes que yo renuncio seguir trabajando contigo y tú ruby de ti no quiero saber nada más encárgate de sacar a toda esta gente de la casa que esperan larguese y tú que porque eres el jefe de mi hijo pensabas hacer con él lo que te da la gana ya le quitaste a la mujer cógela y lárgate mal agradecido bien que te sirvió mi hijo no te quiero volver a ver por aquí y en mi casa no vayas no te preocupes